No hay pretexto mejor que la ternura para cantar al cielo si anochece un pacto con la flor en los reveses desborda el corazón con su dulzura Siempre será el amor, siempre será el amor quien vence el duelo de las sombras con la vida No hay un arma mejor, siempre será el amor Ay, yo no sé lo que sé Me duele despertar cuando los sueños rebasan la frontera de mis manos Sin amor no hay nada, Roberto Se podrá emprender una guerra defendiendo el amor, pero no la batalla Y va a triunfar siempre, tarde o temprano Quien defiende la idea del amor No hay paso que se dé sin amor A no ser que quiera tropeciar No hay paso que se dé sin amor